Primero, decir que yo no ofendí a la señora Xochitl. No hay prueba de eso, no hay prueba de eso. No lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer. No sé de dónde salió eso. Me consta de que en una ocasión en el Instituto Electoral tergiversaron mis palabras, pero nunca he ofendido a la señora, nunca. No sé de dónde salió eso. Lo de el narcotráfico, pues esa es una campaña, ¿no? Que echaron a andar el bloque conservador, Claudio X. González. Financieros, es decir, los que aportaron a esa campaña. Y también agencias del extranjero, porque mandaron a buscar hasta periodistas famosos. ¿Tinco? Que no me ha contestado. Porque empezó una campaña al inicio del año. AMLO, presidente Narco. Y es la campaña más difundida en toda la historia de las redes sociales. Que, por cierto, ya se apagó. Ya dejaron de promover, porque originaba desde el extranjero. Aquí la señora Anabel Hernández hizo hasta un libro.